hola 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 sí que raro saludos pero bueno sin más rollos ustedes se preguntaron por qué china censura tantas cosas como una teta sin tapar una pierna pues bueno esto se debe a la ley cómputo de información network hay internet seguro que yo amaneis regulación puta que internet que inglés tan cagado especialmente el artículo 5 de la normativa vamos a mencionar la ley incitar a resistir o violar la constitución o las leyes o la aplicación de orden administrativo incitar a derrocar al gobierno o al sistema social y incitar a la división del país perjudicando la unificación de la nación la incitación del odio o la descripción entre nacionalidades ni perjudicar la unidad de la nacionalidad bueno ahí sigue 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 me deja la inscripción las leyes si quieren así son nueve en pocas palabras sería te censuro porque es algo inmoral entre comillas porque para mí la moralidad es algo pendejo y y te tengo que censurar sin más chao